Hoy en El Explicador, el Premio Nobel de Química será entregado a los autores de una tecnología que permite emitir luz en forma creativa. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela que muchas proteínas grandes tienen regiones hasta hace poco desconocidas. Este descubrimiento podría tener enormes consecuencias para la medicina, la evolución, la ecología y muchas otras disciplinas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.